Este es un video para la red de Conectados al Sur, Digital Iconet. Hoy tengo el gusto de presentar a Juan Felipe Vera, Juanita Molina y Juan Pedro Sierra. Todos ellos hacen parte del proyecto Primíparos. Juanita Molina es actriz y co-creadora. Juan Felipe Vera, productor, creador, actor. Juan Pedro Sierra, camarógrafo. Primíparos es una serie web que habla sobre ese primer paso a la adultez, que es el que se hace en la universidad, como uno empieza a vivir la vida en muchos aspectos. El término Primíparos hace referencia a eso, a los nuevos de la universidad. Es el término usado aquí en Colombia. Pero entonces no solamente los nuevos en la universidad, porque eso no es lo único que nos hace Primíparos. Todo lo que hacemos en la vida tiene una primera vez. La primera relación sexual, el primer noviazgo en serio, el primer trabajo. En fin, muchísimas cosas. La primera borracha era muchas cosas. Entonces abarca como toda esa idea, el concepto de la serie y es lo que se pone en audiovisual, en internet. Bueno, el proyecto comenzó más o menos en junio del año pasado. Pues Felipe tenía una idea, tenía como escrito el primer capítulo, ahí como medio escaleteado. Cuando me contó la idea, a mí en verdad me sonó mucho, porque pues no había nada parecido a 100. Yo nunca había visto algo así, ya habíamos visto, ya había visto series como Susana Elvira, Menores y Pepinos, que son pues series que fueron producidas por gente mitesa, pero que demostraron en internet. Entonces dijimos como, pues qué nota, va a ser una, pero para los jóvenes. Y ya entonces nos pusimos en la tarea de conseguir a gente pues, como ya, voy a ponernos como más series. Bueno, ¿qué necesitamos? Porque no teníamos ni idea de nada. Nos sabíamos que necesitábamos actores y ya. Pero no sabíamos que necesitábamos a alguien que hiciera el sonido, o alguien que hiciera la cámara, alguien que editara, alguien que se encargara del arte, la producción. Y fue muy chévere porque la primera temporada la grabamos pues sin saber nada. Nosotros no teníamos ni idea de que había que hacer plan de rodaje. O sea, literal era nada muy difícil. Literal era lo más primíparo, era lo más primíparo. No teníamos como las horas en los bares, que teníamos tanto tiempo para grabar tantas escenas. El arte, pues como que todo fuera visualmente muy llamativo para el público. También teníamos que conseguirnos a la de vestuario, a la de maquillaje. Y eran jornadas muy largas de grabación. Entonces eso fue, en verdad fue un reto. La primera temporada porque pues éramos de tal primíparos grabando la serie. Otro factor que nos impulsó fue que en ese momento Juanita y yo dejamos de trabajar para un canal aquí en la ciudad. Y pues también era como esa sensación de queremos hacer cosas, pero pues podemos hacerlo sin depender de un canal de televisión o depender de que aquí nos empleen o no. Entonces digamos que eso también fue un impulso muy grande. De hecho, digamos de algún modo fue lo que nos unió para empezar como con la idea, con toda la energía que dice Juanita, que es Bordeaux. Cuando tú no eres escritor profesional, el primer consejo que te dan es escribe sobre lo que ves. Entonces pues si yo no era escritor profesional, pues lo que veía era eso y una historia que no se había contado. Y si se había contado, se había contado en películas de comedia americana. Entonces de todas maneras hay miles de formas de contar un simple hecho. Entonces digamos aquí en este país nunca se había tocado esa historia propiamente y menos en un formato web. Bueno, yo creo que realmente es lo que en el discurso como más cotidiano llaman pasión o ganas de hacer las cosas. Sí, es como amor al arte. Cuando yo me uní al proyecto fue porque estuve comentándole mucho a una persona que ya estaba dentro del proyecto, que era también productora, acerca de cómo veía el proyecto, las cámaras, el sonido y eso. Y ya luego para la nueva temporada se intenta armar un equipo más grande, mucho más completo. Y lo que nos llama a uno es la pasión por crear algo de uno y hacer algo bien hecho. Y ya empezamos a fijarse en los detallitos que quiere que la gente vea. Y yo también digo que, por decir a mí, parece que en ese momento en el que estamos viviendo es mucho más fácil uno conectarse a todo lo que está pasando. Pues yo tengo al alcance de mi computador saber cómo se produce una película. Si yo quiero dar cómo crear una escena, yo busco cómo la hicieron. Entonces yo digo que también es como, pues yo digo que si mi papá o mi mamá hubiera querido hacer una serie así, pues no hubiera tenido uno la plataforma en donde montarla, que es YouTube. Y dos, pues si tuvieran las herramientas, pueden tener las cámaras, los equipos y todo, pero el conocimiento pues se adquiere, yo digo que también como viendo, pues, o el, digo que, pues causa de efecto. O sea, nosotros haciendo, haciendo y equivocándose. Pues nosotros nos equivocamos de mil maneras y yo creo que así fue como más arruinados para la misma temporada. ¿Cuántos capítulos han producido hasta ahora? Hasta ahora hemos producido 16 capítulos, 16 capítulos hemos grabado. Felipe, yo nunca escribía, escribía, pero pues yo le decía como, ay, mira lo que me contó mi prima, más de que en la universidad le pasó tal y tal cosa, o nos sentábamos un día en un café y entonces, bueno, y este personaje qué tal que le pasara esto, y por acá, y no sé qué, nada, nada, nada. Y para la misma temporada fue muy diferente porque la misma temporada es drama, tiene un hilo conductor y es más dramático, pero nosotros en la misma temporada queríamos hacer algo que fuera más real. Quisimos hacer más un sitcom y nos inspiramos más como en comedias norteamericanas, por ejemplo, de Grand Theory, Friends, algo como más, más bien, y por otro lado mucho mejor producido, como ya con más recursos, con más gente dentro del equipo, mucho más organizado. También hay un factor y es que siempre ha sido como una pregunta y una respuesta de doble filo, porque, por ejemplo, para el tema de hacer negocios y conseguir realmente lo que una producción necesita, siempre es un poco complejo, yo cuando empecé esto no tenía barba y no me creían, era más difícil todavía, pero hay un factor también a nuestro favor y es que seamos jóvenes, porque cuando tú hablas con otro joven que quiere aprender y que también tiene las mismas ganas que tú, se va a unir al proyecto. Si este proyecto nos ponemos a hacerlo cuando tengamos 27 años, entonces va a decir, páguenme que yo ya tengo una carrera profesional, yo ya tengo un título. Entonces, en este momento no pasa eso, porque todos queremos hacer hoja de vida, todos queremos aprender y sabemos qué haciendo, aprendemos más que a veces en una obra. Porque cuando tú tienes que mantener un grupo unido por ese amor al arte, por esas ganas de aprender, aguantándose esos horarios, esa hambre que a veces está tan bien, es lo más complicado, porque cuando tú estás en un trabajo, las soluciones, pues a mí me pagan y finalmente así se soluciona. Bueno, aquí no, aquí es la cosa más complicada de todo el proyecto. Yo no consideraría que nuestro producto fuera como un youtuber, ¿no? No, porque, pues yo voy a dar mi opinión personal y puede que mucha gente esté, pues no esté a cuento conmigo, pero hay unos youtubers muy tesos. Yo admiro, pues a mí me gusta mucho, yo me veo mucho una que se llama Yuya, me encanta. Pero yo voy a ir para atrás, yo no me puedo conectar con esa, pues no me gusta, porque siento que no es real lo que me están vendiendo, pues siento que la forma en la que hablan, en la que se expresan, pues como, no amigo, yo no te creo en lo que me estás mostrando. A mucha gente le gusta y pues por eso tienen tantas vistas y son tan influencios, pues pues como en ese momento, pues en ese momento les pueden pagar 10 millones por un tweet a uno de los youtubers más famosos. A mí no me, pues a mí no, no, pues yo no me voy por ese lado, pero habrá gente a la que sí se va por ese lado. Bueno, yo creo que sí concebimos el tema, o sea, yo sí considero que soy un youtuber porque soy un productor de contenido para YouTube como tal. Pero, ¿qué pasa? O sea, hay una diferencia entonces ya en los bloggers, por ejemplo. En ese tema lo que dice Juanita es totalmente cierto. Hay personas que son muy aptas para el tema y obviamente su éxito se ve muchas veces reflejado no solamente por su apariencia física, sino por su calidad de producir esos videos y por el contenido que tienen. Juanita ve que ella se peina divinamente y que ella quiere hacer un peinado similar, pues toma nota y le gusta. ¿Qué pienso del tema? Yo creo que es como la manera de reducir todo a un solo término, o sea, ya no es como actriz de televisión, presentador de televisión, sino youtuber, porque el medio ahora es YouTube. Entonces, todos los que hagan contenido para YouTube son youtubers. ¿Y qué piensas la ola? Pues justamente la diferencia está en lo que subas. La realidad es, todos podemos subir un video, todos podemos tener una cámara y subir un video a YouTube. Pero, ¿dónde está la diferencia? En la calidad y en el contenido que ofrezcas. Entonces, digamos que también eso fue un impulso nuestro, porque nosotros decíamos, ¿cómo es posible que alguien aquí, porque es bonito, se pare y diga, hola, soy tal, y tengo un montón de likes, y me parece que el amor es malo porque mi novia me dejó ayer? Pues nosotros como, no. Cambio, si nosotros tenemos un grupo de 25 personas, entre camarógrafos, no sé, maquillistas, vestuario, para producir una escena, para contar lo que nosotros pensamos del amor y cómo lo afrontamos, ya es un cuento totalmente diferente y que de pronto se pone en competencia a muchas cosas. Nuestro público en un 80% es mayor de edad. A mí me impacta porque yo pensé que las niñas de sexto en mi colegio iban a ser, iban a ser, iban a ser, iban a ser las que se iban a ver primíparos. Pero no. Por decir, ayer me encontré un amigo que tiene 19 años, estudia ingeniería administrativa, y el man es lo menos, pues yo nunca en la vida me había imaginado una serie como la de nosotras, como la de nosotros. Y ayer me dijo Juanita, yo no paro de reír en el momento de primíparo. O sea, yo, en serio, soy de las personas que se meten a YouTube y buscanse a subirme un video nuevo. No, y yo he encontrado que hasta, o sea, mis papás un poquito de lejos lo han visto, pero igual se han visto súper involucrados con el tema, y ya luego se vuelve un tema de conversación en la casa, y no se lo pasa con ellos, sino con los papás de mis amigos y con mis amigos, o sea, el público fue muy universitario y han estado muy pendientes de lo que pasa alrededor de la serie. A mí en mi casa siempre me han apoyado mucho, pues mi casa es como la sede de primíparos. Sí, sí, a mi casa le tuviéramos que poner una placa sede de primíparos, porque ahí grabamos mil y una escenas hasta horas altas de la noche, desbaratábamos la casa, desbaratábamos cuartos, sofás, por ejemplo. Entonces, mis papás nos decían nada. ¡Nada! Y ellos siempre han estado... Y si decían, solamente lo decían a ella, y ella era como pico y me dieron esto, pero entonces... Y si no, mi mamá, hay niños que tienen algo de comida, no tienen hambre y quieren que se preparen. Mi casa también ha sido lo mismo, mi papá también hemos grabado escenas en mi casa, y nada, mi papá sí queda ahí un poquito como mirando a ver qué es lo que estamos haciendo con la casa, que no lo vayamos a destruir, pero el resto es como, no, hagan lo que quieran. O sea... El primer paso se ha hecho de cuenta de fiestas. Sí, mis amigas han pagado la serie más o menos. Básicamente todos los amigos de nosotros han pagado la serie, porque no teníamos como el presupuesto que tienen las grandes productoras, y pues el primer recurso como para financiar, el tema era con fiestas. Además no han sido solo nuestros amigos y nuestros padres los que nos han apoyado con el proyecto, sino que yo por ejemplo he usado muchos recursos de la universidad, precisamente para ayudarnos a crear un mejor producto. He hecho preguntas a los profesores y a compañeros que también estudian conmigo para que nos digan cómo ve este detallito, se puede mejorar, este también, este también. Por ejemplo, ya en mi universidad, Primíparos ha sido objeto de estudio. O sea, ya dos años. Es impresionante. Un amigo nuestro que estudia comunicación audiovisual de Antioquia nos contó que un día entró a clase y el profesor estaba hablando de Primíparos. Es muy recurrente que nos manden fotos de en mi clase dijeron esto, en mi clase... Ajá, o ay miren, están criticando Primíparos, y nos vemos como, ay, ya somos punto para criticar. Como han pasado eso, por ejemplo, en mi universidad pasa en séptimo semestre que siempre producen varias series, algunos alumnos, y por ejemplo este semestre lo que dieron los profesores fue como, un par de Primíparos lo está haciendo mucho mejor, o sea, préstenle atención a eso. Es que ya sea objeto de estudio es importante y es valioso que los estudiantes también aporten al conocimiento y la universidad es justamente eso, una universidad. Entonces, donde están todos los conocimientos del mundo reunidos, pero que no solamente los hace de una cuarta para un profesor, sino que se hace en mesa redonda y donde tú también puedes aportar. Yo digo que también, eso es como un llamado como a las universidades, a que vean que el mundo está cambiando, pues los jóvenes estamos cambiando, las generaciones no son lo mismo. Yo digo que, pues yo siempre he sido de la teoría que, sí, la teoría es muy importante, pero hombre, ¿cómo aprender realmente? Cuando uno se cae y cuando uno se vuelve a montar en la bicicleta y vuelve a aprender. Principalmente yo creo que es más online de que, pues, no importa que uno no tenga un título, que uno no tenga un cartón, que uno no haya estudiado, pero si uno tiene, pues va a donar demasiado, demasiado cheesy, lo que sea, pero uno sí puede. Y yo me he dado cuenta, pues con todo el proyecto, que, pues, lo único que uno necesita es ganar y gente que se comprometa, porque es que, a mí me parece que, listo, muchas personas tienen ideas y cualquier persona puede decir, ay, qué notas en este proyecto, pero es que muy poquitos son las que son comprometidas. Todo eso nos ha, a mí personalmente, me ha formado como una persona demasiado dedicada y yo soy, que si yo sé que tengo que entregar esto para tal día, yo lo entrego. Se han presentado debates en los que dicen, no, es un tema de estratos y los que tienen plata lo pueden hacer. Yo no tengo una cámara, creé el proyecto y se está haciendo el proyecto, entonces, no es un impedimento tampoco. También es apostarle a proponer también, no solamente socialmente, digamos, como el espectador directamente, a través de la historia o a través de este ejemplo como proyecto puede tomar, sino también en el medio. Es muy común que nos, me lleguen historias de los canales de aquí de la ciudad y del departamento que los profesionales dicen como, uy, qué locura que ellos estén haciendo lo que nosotros no hemos podido hacer en 30 años de historia que tiene este canal, en 18 que tiene este canal. Entonces, es muy interesante ver esas historias y pues, que en los canales, en verdad, Juanita y yo llegamos y es como, wow, primíparos, cómo lo lograron, deberían venderlo, deberían hacer tal cosa, ustedes podrían hacer tal otra. Si ese es el cambio de medio, ahora, pues sí es el medio más importante, internet, que además pienso yo, reúne todos los medios. La idea es que sí se vuelva un negocio y que se vuelva un trabajo. Ahora, bajo la experiencia de este primer proyecto, digamos, arrancando todas nuestras carreras, todos nuestros procesos profesionales, particularmente, este tiene una dosis de amor al arte y de compromiso muy grande. Yo digo que también está en la concepción de trabajo que cada uno tenga, o sea, tú en qué quieres trabajar y cómo te quieres sentir en el trabajo. Yo quiero trabajar y quiero sentirme a gusto con las personas que estoy trabajando y además quiero sentirme satisfecho con mi proceso profesional. Entonces, yo creo que se puede lograr. En Colombia es un proceso, espero que en algún momento se acelere, ahora lo veo lento, espero se acelere. Estamos aportando para que se acelere, estamos aportando para que las empresas y ya, por lo menos el dueño de un grupo de discotecas que finalmente es un empresario y ha hecho negocio con eso, crean nuestro producto con las vistas que tiene. Pues esa es una... Pues al llegar el momento en que un teórico en serio se pusiera a analizar nuestro programa y dijera, como no, es que si ustedes se dan cuenta a quién cuentan tal y tal y tal y tal elemento que cambia mucho lo que conocemos de Medellín o que... inclusive lo que conocemos de Colombia y... pero pues queda la duda de si va a pasar. Yo creo que sí contribuye en el sentido de... hay otras cosas que se pueden vender y no tiene que ser propiamente la historia del narcotraficante. Por otra parte, estoy seguro porque lo he visto con mis ojos y lo he podido constatar que en los barrios populares de la ciudad no solamente hay esas historias, hay otras muy bacanas de niños que desde un barrio popular han viajado a las instalaciones de la NASA que... Yo trabajo en este momento con un proyecto que se llama Héroes con el novio de mi prima y él tiene un programa en el que se muestran como los líderes positivos de los barrios que tanto han sido estigmatizados por lo que pasó en épocas anteriores como el narcotráfico y estos referentes son personas que tienen teatros debajo de los puentes o que se dedican a hacer grafitis, contenido audiovisual, todo relacionado con los temas de la memoria de la ciudad, del país y personas que tienen academias de danza, de arte, de música que han viajado a otros países precisamente a mostrar esos talentos diferentes que existen en Colombia, en Medellín y que están creando un cambio cultural. Y siempre con ideas tan diferentes a lo que se viene trabajando que yo digo pues ya quiero crecer, ya quiero empezar como ese punto en el que ya la gente diga en Medellín puede ser la próxima sepa de Hollywood y mira que ya está pasando pues Tom Cruise ya grabó una película acá. O sea, ya en Medellín está bastante por pagar. Ya falta que el gobierno pues como tal empiece a invertir más en instalaciones y que porque la gente cree que eso es mi... Ah no, es que cámaras pues no, al quedar una casa puede quedar la pie empresa pues eso no es así. Y a mí me pasó que estudié otra carrera y pues me di cuenta que no quería meterme en un gremio tan cerrado y empezar a explorar las partes creativas como decir yo no voy a trabajar encerrado en un cubículo yo me voy a dedicar a hacer cosas que se vean o yo voy a hacer mi propia empresa o voy a hacer mi propia empresa y esto se ve desde Primipar somos gente que estamos creando una forma de crear contenido de prestar un servicio a las personas que en este caso es el entretenimiento y ver que hay otras posibilidades de salir adelante.